Como cada año, la Feria de Manzanares acoge a multitud de atracciones y puestos. Una de las novedades es una atracción que consta de un péndulo suspendido, que gira dando vueltas en el aire y que curiosamente está duplicada. Uno de los feriantes de esta novedosa atracción señaló que al final el público prefiere el que gire más. Esta es más alta que esa, pero... No sé, a la gente se sube cual más le guste, donde le guste más, donde vuele más y dé más vueltas. Así le gusta a la gente. También podemos encontrar el famoso tren de la bruja, una atracción familiar y conocida por todos. En ella, la bruja da con una escoba a los participantes cuando menos se lo esperan, que a cambio reciben un globo de recompensa. Los pequeños también pueden disfrutar en otras actividades como la noria, el escalectri, los famosos caballitos baby, los coches de choque o las camas elásticas. Igualmente se pueden disfrutar del canguro, la casa de miedo de oro a la exploradora o la nave espacial. Asimismo podrán comprobar su puntería en las casetas de tiro, descubrir su velocidad con las carreras de camello y conseguir diferentes regalos en las tómbolas. Este año destaca el creciente número de puestos de vino cariñena. Para llenar el estómago existen diferentes puestos de bocadillos, perritos calientes o patatas, asador de pollos y los bares con terraza, ya sean de la localidad o de fuera de ella. Bien, hay buenas previsiones de ventas y si el tiempo no lo impide, pues se prevé como el año pasado más o menos. Hombre, aumenta mucho, viene mucha más gente de fuera también y luego todo el pueblo también sale mucho más todos los días. También viene, como estamos en todo el paseo, pues los cuatro que hay se funciona bien. Los feriantes viajan todo el verano de feria en feria recorriéndose toda la geografía española. Este suele ser un oficio familiar que pasa de padres a hijos y algunos de ellos, desde que nacieron, llevan en el mundo de las atracciones y las ferias. Muchos niños durante el verano acompañan a sus padres que se dedican a este negocio, viajando en caravanas con todo lo necesario para tener una vida digna. Del mismo modo, compaginan este tradicional oficio con otros trabajos. Sí, durante seis, siete meses estamos en la feria y luego otros cuatro, cinco, seis meses estamos en la casa, en el campo, lo que haya. Bailar y atracción a los niños y a la gente para ver que el Tren de la Bruja es una atracción responsable y atractivo. ¿La lleva en la sangre? En la sangre. Mis padres todos son turroneros de toda la vida y yo feriante también de toda la vida, turronero. Sí, en invierno me dedico a repartir miel y a rope, a comercio, restaurante y mercado y todo lo que sale. Todas las atracciones y puestos de esta Feria 2011 de Manzanares se encuentran situadas en el Paseo Príncipe de Asturias, donde también se puede disfrutar de las atracciones que cada noche se llevan a cabo en el Auditorio Municipal La Pérgola.